Más de 1.200 armas fueron destruidas por la Fuerza Armada de El Salvador. En la lista de armas para destrucción se encontraban 828 armas cortas, 243 armas largas y 145 armas artesanales. Hay un proceso en el cual las unidades militares recolectan las armas con base a la ley. Otras armas que han sido decomisadas por faltas a la ley, otras que pasaron en abandono, son consideradas para la destrucción de armas. La Fiscalía General de la República señaló que las armas destruidas este miércoles fueron incautadas en diferentes procedimientos policiales. Aquellas armas que han sido abandonadas o han sido depositadas en los albergues de la Fuerza Armada y que no son reclamadas, pues pasan inmediatamente factibles para destrucción. Por su parte, el Ministerio de Defensa resaltó que desde 1996 se realiza este proceso y en total se han destruido más de 53 mil armas de fuego. Ya iniciamos un proceso para la próxima destrucción del siguiente año, lo cual se hace en las coordinaciones con los señores jueces.